Bueno, yo quiero aprovechar, buenos días ante todo, este momento en el que se está hablando de dignidad, de la dignidad que tenemos las personas que trabajamos en el campo, y voy a repartir por aquí, si me permitís, las normas que nos obligan a firmar en los trabajos antes de empezar a trabajar. Si tú no firmas esto, no puedes empezar a trabajar, eso lo sabe todo el mundo, lo saben los sindicatos y lo saben todo el mundo. Y en esta, más en concreto, que hemos impreso por aquí, pues claramente se prohíbe hablar de asuntos no relacionados con el trabajo durante la jornada laboral. O sea, nos han llegado a prohibir hasta el hable en los tajos. De no poder hablar con los compañeros, no podemos tampoco beber agua, no podemos ponernos mangas cortas debajo de unos invernaderos, a más de 50 grados en verano, competir todo el día, listas de productividad que están totalmente prohibidas y también lo saben, y también nos obligan a llevarnos todo el día corriendo, porque al día siguiente vienes en una lista, que la expones en comedores, para saber quién coge más y quién coge menos, y a pelearnos entre nosotros, a competir todo el día, para intentar, claro, no vamos a trabajar, vamos a competir para intentar que no te dejen en tu casa, porque la gente de los pueblos dependemos del campo, es que allí no hay otra cosa, ¿qué tenemos allí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tú vas a un tajo a pedir trabajo y te dicen, no, españoles no queremos, y ahora te sacan noticias todos los días de que no queremos trabajar en el campo. ¿Qué se está creando? Ya de por sí, con lo que están encima a los pueblos, pues la gente las mira con recelo, y se crean discursos de odio, que encima ahí pues ya tenemos otra cosa más con la que lidiar, con el discurso de odio que se crea la gente autóctona con la gente que viene de fuera. Y yo abogo aquí porque la lucha sea de todos y de todas, tenemos que estar todas juntas y todos juntos.